Habían como bombazos, como estruendos, fuegos artificiales. ¿Qué era lo que estaba pasando? Nadie sabía. Bueno, parecían verdaderos bombazos. Eran los fuegos artificiales en homenaje al cumpleaños de Rachel. ¿Quién es Rachel? La joven delincuente, fanática de lujosos relojes, perfumes y cartera Luis Buitón, fallecía hace dos años y que tuvo una masiva celebración. Si hubiese estado viva, Rachel cumpliría 22 años. Tenemos invitados, tenemos al alcalde Carter, al alcalde Durán, acá. ¿Qué está pasando en sus comunas con las bandas narcos? Vamos a acumular de todo a la vuelta de la nota. Vamos a ver esta nota, esta crónica hecha especialmente por el equipo de Contigo en la Mañana. Es una señal potente para el resto, para las bandas rivales, de que ellos sí están presentes, están vigentes y que no tienen ningún miedo ante nada. Mis amigos que están en el cielo, los que han partido, que los tengas en tu santo reino. Rachel, Santa Julia. Todo se sabe. Ellos son prácticamente dueños de la Santa Julia. Que hay un clan muy grande ahí. Un fuego artificial mal usado puede llegar desde la lesión hasta la muerte. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Parecían bombazos, pero se trataba de juegos artificiales en homenaje al cumpleaños de Rachel, la joven delincuente fanática de lujosos relojes, perfumes y carteras Luis Buitón, fallecida hace dos años y que tuvo esta masiva celebración. Falta control, falta trabajo de intervención policial, falta un trabajo de inteligencia policial. Es gente que sabemos quiénes son. Se sabe. La gente que vive cerca sabe quiénes son. Fueron estos estruendos los que dejaron nerviosos y preocupados a los vecinos de distintas comunas de la región metropolitana. Estos correspondían a los fuegos artificiales lanzados en la población Santa Julia, en la comuna de Macul, durante la noche del jueves y viernes pasado. Sí, sentí unos estruendos, pero no sé de dónde eran, porque aquí en la 23 de enero siempre tiran fuego artificiales, aunque no sea fiesta. Claro, no era una celebración anticipada de Año Nuevo ni un show pirotécnico para los vecinos, sino que se trataba de la conmemoración por el cumpleaños de la joven fallecida en febrero de 2017 en un accidente de tránsito en un vehículo con encargo por robo. Varias explosiones, el perro claro que se asustó, tuvimos que llevarlo para la cama, ahí medio que ya se tranquilizó un poco. Dos días seguido. Muy fuerte. Y la verdad que bastante fuerte como para un fuego artificial en un barrio residencial. Una tónica a la que los vecinos en casos como estos simplemente se han tenido que acostumbrar. Yo me asusté mucho, mucho, mucho. Mi nuera me decía, no, me dejo esos juegos artificiales, no, si esa cuestión tiene que ser otra cosa. Le dije tan fuerte, si se estremeció casi lo que hacía. Muchos han cuestionado esta forma de homenaje, más aún por lo que implica lanzar este tipo de pirotecnia, pero ¿cuál sería la razón para explicar esta particular forma de celebración? Para estas bandas, para este tipo de bandas, hay un tema de poder involucrado en esto. Decirle a la ciudadanía, decirle a su entorno que son capaces de traer al país este tipo de elementos que en Chile está prohibido por el uso de particulares. Está extremadamente prohibido, pero ellos lo internan, lo trasladan hasta su zona, lo utilizan y queda esa sensación de impunidad ante el resto. Por lo tanto, claramente es un tema de poder. Ellos demuestran su poder, su dinero, todo lo que ellos tienen, y además el poder del armamento que ellos tienen. Pero lo utilizan para eso, para demostrar que realmente son impunes ante el brazo de la ley. Una práctica sostiene este especialista que también tendría relación con una especie de veneración que se entrega teniendo en cuenta el tipo de delito que cometía Rachel y su familia. Para el grupo que ella tiene, que sus padres tenían a cargo, porque recordemos que Rachel es hija de las personas que llevaban este clan, el clan de los lobos, es su apellido de hecho, y por lo tanto esa devoción que nace para ellos es para rendirle tributo a sus padres y decir, seguimos estando con ustedes, seguimos creyendo en Rachel y Rachel hoy día nos da fuerza, nos inspira, porque era una chica joven, pero ya estaba en estos pasos aparentemente porque ella fallece, como tú bien dices, dentro de un vehículo que tenía un encargo por robo. Entonces, por lo tanto, para la gente que sigue esta banda, para los soldados, la gente que está en este paquete de trabajo, porque ellos tienen un grupo muy bien organizado, sigue siendo una inspiración para ellos. Las raíces delictuales de la joven tienen relación con los líderes de la banda de los lobos, un clan asociado al narcotráfico. Rachel tenía 19 años cuando un accidente de tránsito terminó con su vida. Conocida en su barrio durante su niñez en la población Santa Julia, su muerte originó una serie de devociones en su honor, una de ellas, esta niñita. Sus familiares decoraron con costosas especies esta vitrina niñita, gracias al alto poder adquisitivo que ganaban mediante la venta de drogas. No todo el mundo tiene una reacción negativa para con ellos, porque de alguna manera, si bien es cierto, para nosotros son investigados por narcotráfico, que afectan la salud pública de manera grave, para otras personas son vecinos y proveedores de una fuente de ingresos. En este sector nadie está ignorante al respecto, o sea, todo se sabe. Ellos son prácticamente dueños de la Santa Julia, que hay un clan muy grande ahí. La lujosa animita construida en base al culto a su imagen se diferenciaba de cualquiera. Rodeada de costosos relojes, perfumes exclusivos y carteras Luis Buitón, lo que sin duda no dejaba de llamar la atención. Una animita que estaba en el exterior del pasaje, también con carteras de lujo incluidas adentro, y que nadie tocaba, en definitiva, una situación que es bastante poco común, y que demuestra quién era, en definitiva, quién controlaba este pasaje y este sector de la población Santa Julia. Claro, era integrante de una banda que no pasaba desapercibida en este sector, pero ¿por qué construir una animita en base a carteras y relojes? ¿Por qué esa cartera Luis Buitón? Porque es lo mejor en carteras para el imaginario popular. O sea, a ver, las carteras Luis Buitón tienen fama mundial, probablemente no sean las mejores, solo una élite sabe cuáles son mejores. Entonces, pero en términos populares, esa cartera es la cartera de las carteras. Y ellos identifican esa cartera con ella. Claro, claro, porque ella triunfó. Estos tipos de elementos que compran esta gente, porque el narcotráfico lamentablemente tiene una cantidad de dinero involucrado muy importante para la gente que lo lleva. Ellos ganan mucho dinero en esto. Entonces, por lo tanto, ¿en qué compran? ¿En qué gastan? En este tipo de elementos demuestran fuerza, demuestran poder adquisitivo, importante. La banda de los lobos a la que pertenecía la familia de la mujer se dedicaba al robo de vehículos y era admirada por el poder de su líder. Hacia ella la gente la admira, pero en el uso de estos elementos simplemente es decir, tengo mucho dinero, esto es lo que tú podrías alcanzar, únete a nosotros. Tú también podrías tener este tipo de elementos, este tipo de implementos y eso es producto del narcotráfico. Ha tanto llegado la devoción por Rachel, que incluso se creó una canción en que una parte de la letra la menciona. Protégeme en la calle, amiga, mis compañeros. Y a mis amigos que están en el cielo, los que han partido, que los tengas en tu santo reino. Rachel, Santa Julia. La admiración por ellos, por decir, oye, esta chica tan joven me tenía todas sus ganas de seguir adelante, pero dedicada al tema del narcotráfico es valiente. Y empieza, ¿no es cierto?, a tener este tipo de admiración que si tú lo miras desde el punto de vista de valores y principios, está completamente trastocado. Pero regresemos a la cuestionada celebración con show pirotécnico, en que no es la primera vez que este tipo de homenajes con fuegos artificiales se producen en un barrio. ¡Ahora, hermano! A los juegos pirotécnicos se sumaron los disparos al aire que formaron parte de una angustiante noche vivida en este sector de Cerríquios. Nos habían dicho de que era una persona que estaba involucrada con un tema de algo de droga. Empezaron también con fuegos artificiales, que eso uno lo ve, pero se supone que son en otros lugares. Eran cerca de las 8 de la noche cuando comenzaron los balazos, una especie de ritual de despedida a un joven llamado Nachito Villano. Fue algo súper complicado, de hecho nosotros nos fuimos de acá, nos fuimos a la casa de mis papás, por prevención y por seguridad. No estuvimos. Estuvimos cuando empezó todo el tema, pero ya después nos fuimos. Este mensaje escrito, realizado en el mismo lugar en que se hizo el ritual de despedida, deja en evidencia este velorio nar. Estas celebraciones en su mayoría son cuestionadas por los vecinos de distintas comunas, quienes se quejan de la falta de control. ¿Por qué hacen lo que quieren en las calles? ¿De dónde sacan estos elementos pirotécnicos y el armamento que utilizan? Falta control, falta trabajo de intervención policial, falta un trabajo de inteligencia policial. Es gente que sabemos quiénes son, se sabe, la gente que vive cerca sabe quiénes son. ¿Cuál es la explicación que tendrían que dar nuestros jefes policiales de alto cargo en este tipo de cosas? ¿Hay miedo? ¿Qué falta? ¿Los medios de prueba? ¿Falta un fiscal que dé la orden? En ese sentido, la forma de tener estos bulliciosos homenajes, incluso llegan al actuar de carabineros con bombas lacrimoniales, como ocurrió en un velorio en una población en la pintada. Así, entre balazos era despedido un choro de Conchalí. Amigos y compañeros de Aarón Rojas Saldaña daban el último adiós al presunto integrante de la denominada banda del Guagua. Loco, eras pero respetado. Imponer poder, como menciona este ex comisario de la PDI, es la prioridad entre estos grupos narcos. Mientras más bullicioso sea el homenaje, es mejor para ellos. Necesitamos desarticular estas bandas. Pero esta teoría, esta forma de mirar, ¿hasta cuándo lo vamos a tener? ¿Hasta cuándo le vamos a seguir diciendo a la gente, es una investigación de largo aliento? ¿Qué tan largo aliento seguimos esperando? Hay un tiempo para todo. Y en eso, yo creo que las policías están al debe con esto, yo creo que la fiscalía está al debe, y eso debería ser ya intervenido de una vez por todas. Sabemos que los narcotraficantes tienen armamento de alto poder. ¿De dónde vienen? Sabemos de dónde vienen. ¿Qué pasa que no están detenidos? Tal como ocurrió en el velorio de Camilo Carrión, en la comuna de La Granja, en que los vecinos ni siquiera pudieron dormir con los ensordecedores ruidos. Al indagar en redes sociales, es fácil encontrar más de un video en que los petardos, luces y disparos forman parte de la rutina habitual de estos narcodelores. Esas personas que tienen miedo son las personas importantes para una investigación que hay que identificar para poder identificar uno a uno a las personas que están involucradas en esto. Y tienen que salir de circulación. Y no solo la bulla es el problema, sino que también los accidentes que pueden provocar. Un fuego artificial mal usado puede llegar desde la lesión hasta la muerte. Eso hay que tenerlo sumamente claro. Y no solamente daño a las personas, sino que también daño a la propiedad pública o privada porque puede causar perfectamente un incendio. La preocupación de los vecinos de diferentes comunas es permanente. Tal como señala este especialista, urgen medidas concretas para terminar con estas despedidas inmersas entre fuegos artificiales y disparos. La pregunta es, ¿cuándo dicen los residentes? Un interrogante hasta ahora difícil de responder. Bueno, esto se vio en Santa Julia, en Macul. La verdad es que una situación insólita. La gente al principio tenía mucho miedo, empezó a llamar a los medios de comunicación contándole esto en vivo, en directo, a muchas radios sobre todo. Y después nos encontramos con la situación que hemos visto, ¿no? Con el reportaje que hemos visto. Tenemos al alcalde Carter acá. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos al alcalde Durán. También al alcalde, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien. De Recolate Independencia. Vamos a estar conversando, además, con el alcalde de Macul. En unos minutos vamos a estar con él para que nos cuente qué es lo que se está viviendo. Rodolfo, bueno, una situación que, como tú nos dijiste hace un tiempo atrás que viniste, es necesario controlar de una vez por todas, porque incluso a veces esta celebración, entre comillas, la ven tres, cuatro, cinco comunas distintas que no saben qué es lo que pasa. Sí, efectivamente, es bien dramático. Lo estaba pensando mientras la exposición del video duraba y lo conversamos en el panel a la previa. Pasan varias cosas. Primero, los principales consumidores de droga no están ni en La Pintana, ni en Puente Alto, ni en Independencia, ni en La Florida. Están en Las Condes, en Vitacura y en Barnechea. Como ha sido la guerra de las drogas en el hemisferio norte, México se muere a balazos mientras Estados Unidos consume. Y esto es otro símbolo a propósito de la desigualdad que este panel discutió durante dos meses. Este es el escándalo de la desigualdad. Dos cosas. Primero, un país que se muere para que una parte del país consuma y la otra se agarra a balazos. Mientras Vitacura, Barnechea y Las Condes consume, comunas como Macura y La Pintana se desangra por la violencia. Y lo segundo es que este escándalo clama al cielo igual que la reforma constitucional o la nueva constitución de que nos hemos puesto todos de acuerdo. Esto lleva años. Esta guerra en las calles lleva años. La gente, no voy a dar los nombres en mi comuna porque nosotros tenemos ese problema, en Puente Alto, en La Florida, en La Pintana. La gente sabe cómo funciona, sabe quiénes son. Pero la policía ya no hace nada. No solamente porque les pueden tener miedo, sino porque se dan cuenta que ya la puerta giratoria a los tribunales funciona igual. Y se ha llegado, J.C., a una cuestión que es terrible. Y que es políticamente incorrecto decirlo, pero finalmente lo que dicen es que se maten entre ellos. Así está operando la ley en este minuto. Hay una ley para los ciudadanos, comillas, decentes, los que pueden pagar justicia, y una ley completamente distinta para el resto de la población. El drama está que en esa misma población que acabamos de ver en la televisión, o las que tenemos en la Florida, en Puente Alto, en La Pintana, la mayoría de la gente es tan decente como el mejor de Vitacuro a Las Condes, simplemente no tiene dinero. Pero a ellos se le entregó a la ley de la calle, a la ley del más fuerte, a la ley del cabrón que tiene plata para comprar un fuego artificial que se lo quisiera el año nuevo en el mar. Lo decía la alcaldesa de Peñalolén. Nosotros también tenemos límites en Peñalolén. 40 minutos de fuego artificiales. Se veía de todo Santiago. ¿O resultado? Cero. Entonces este es un escándalo que clama al cielo, y que lamentablemente, salvo a ustedes que lo ponen en pantalla, no le importa absolutamente a nadie. Ese es un escándalo que no resiste ningún análisis. Y por eso también tenemos al alcalde de Macul, Gonzalo Montoya, que está con nosotros. Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, bien. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Te escuchamos muy bien, fuerte y claro, Gonzalo. Cuéntanos un poquito qué se vivió, darnos antecedentes de lo que pasó el fin de semana. Bueno, el día jueves en la noche hubo fuertes lanzamientos de fuego artificial en la población Santa Julia. Esto producto de la celebración del cumpleaños de una joven adolescente muy conocida en el sector, vinculada a la banda de narcotráfico Los Lobos. Ya ella falleció hace un par de años, producto de un accidente. Y hoy día lo que está ocurriendo es que esta niña se está transformando, por así decirlo, en un personaje de culto de las bandas de narcotráfico, no solamente de nuestra comuna, sino también del sector. Y bueno, ese día hubo muchos lanzamientos de fuegos artificiales y también los días que vinieron. De hecho, hasta anoche tuvimos el lanzamiento muy reducido, pero sí también tuvimos lanzamientos de fuego artificial. Entonces, es una situación compleja, es una situación que se ha venido repitiendo no solamente en la comuna de Macul, sino también en muchas comunas a propósito también de los funerales narcos. Pero esto particularmente es más preocupante, porque lo que se está ocurriendo hoy día es que este tipo de situación, este personaje, como bien decía, los narcotraficantes le están rendiendo un tipo de pleitesía, es como una persona de culto y, lógicamente, lo que genera en la población es que las bandas de narcotráfico se están tornando absolutamente todas sus acciones en un marco absoluto de impunidad. Nosotros ese día, si bien tuvimos contacto directo con las policías, con carabineros, lamentablemente no tuvimos respuesta. Efectivamente, fueron bastante rato, más de una hora, una hora y media, donde hubo fuertes lanzamientos de fuegos artificiales, que además se escucharon en todas las comunas alrededor y también en otras comunas hubo lanzamientos, por lo tanto, eso nos da a decir que también existía una coordinación entre bandas de narcotráfico y lamentamos que esto esté ocurriendo y obviamente uno como autoridad comunal lo que busca es soluciones. Y aquí, efectivamente, lo que queremos decir es que es necesaria una mejor coordinación cuando tenemos antecedentes de este tipo de situaciones y poder abordarlos de una manera distinta. Gonzalo, cuesta intervenir la población de Santa Julia. Muchas veces la gente nos dice, nosotros sabemos dónde, quiénes, ¿qué es lo que ocurre ahí? Bueno, nosotros como municipalidad lo que siempre hacemos y les decimos a nuestros vecinos es que acudan a denunciar precisamente este tipo de situaciones, acudan a denunciar a los narcotraficantes. Nosotros tenemos una institucionalidad que se dedica a hacer denuncias anónimas precisamente, directamente con fiscalía. Sin embargo, entendemos también que estos son procesos bastante largos, las investigaciones, pero en Macú le hemos hecho algo que a nuestro juicio también es absolutamente inédito. Esta misma banda, que es la banda de los lobos, donde muchos de sus, digamos, integrantes hoy día están tras las rejas, los que efectúan este tipo de situaciones son más bien los soldados y algunas personas que también vienen de afuera. Lo que hicimos fue quitarles de su propiedad siete casas. Aquí hubo una fiscalía, digamos, que lo que hizo fue hacer una investigación y decomisar estas casas y, de alguna manera, quitarles también el patrimonio. Aquí hay algo efectivo. Justo vino el estallido social. Nosotros estábamos trabajando precisamente para desarrollar un proyecto comunitario. Estamos retomando hoy día esa tarea. Pero lo más importante es que la gente haga las denuncias a través de la municipalidad con el objetivo de poder seguir buscando los responsables de esta banda de narcotraficantes y obviamente ponerlos tras las rejas. Recuerdo claramente que hicimos esa nota. La nota cuando les quitaron las propiedades y todo aquello y cómo fue el proceso de investigación de fiscalía. ¿Sabes qué? Llama mucho la atención. Nos está escribiendo mucha gente a nuestras redes sociales porque pensaban que estos días eran los ensayos de... De las fiestas del nuevo. De fuego de los ensayos de fin de año. Claro. Entonces nos está escribiendo mucha gente los de ayer. Muy lejano eso. Los de ayer en la noche. Porque hay mucha gente que pensaba que ayer en la noche estaban ensayando. Como tú bien dices, ayer también hubo fuego artificial. Entonces, y se veía de bastantes partes el jueves, viernes. Entonces, claro, la gente está escribiendo y se está enterando. Ahora decía, pensábamos que eran ensayos en distintas comunas que estaban... Porque a veces ocurría que un día antes, un día antes... Claro, pero no. Era esto y se está enterando acá por el programa, por el canal de esta situación que es bien inédita. Pero yo creo que hay un punto que tú tocaste estangencialmente y me gustaría que lo profundizara Gonzalo. Que cuando se hacen este tipo de expresiones, en el fondo se ponen de moda. Se ponen de moda. A los cabros más jóvenes les gusta. Quieren ser parte de... Y ahí hay un problema social gigante, ¿no? Sí, es sumamente complejo. Nosotros los municipios... Bueno, ahí tengo entendido que hay dos alcaldes en el panel. Les mando un saludo a cada uno de ellos. Lo más complejo acá es que los municipios tenemos atribuciones limitadas precisamente... ...para poder desarrollar algunas iniciativas en el marco, digamos, de efectivamente la prevención de drogas. Nosotros tenemos programas metidos en la población. Tenemos un trabajo con las organizaciones sociales. Sin embargo, aquí lo que la gente ve, y ve permanentemente, es que mire, incluso a propósito del mismo estadio social, tenemos centenares, por ejemplo, de carabineros reprimiendo manifestantes en distintos puntos de nuestro país. Y no están precisamente cuando se desarrollan este tipo de iniciativas que son precisamente de las bandas de narcotráfico. Y todo el mundo lo sabe. Y como bien decía Julio César, esto efectivamente se está tornando, no sé si una moda o algo de culto del afán de narcotráfico, pero genera una sensación de absoluta impunidad precisamente hacia la comunidad. ¿Por qué estos tipos que venden drogas a diestra y siniestra, que todo el mundo sabe precisamente dónde las venden, además se dan el lujo de efectuar lanzamientos de fuegos artificiales, digamos, con una total, digamos, despreocupación y nadie hace absolutamente nada? Nosotros los alcaldes no solamente estamos, perdón, es que forma parte de toda una cultura narco, que es la cultura también del videoclip, ¿no? De la ostentación. El videoclip muestra, ¿no es cierto?, el auge de la cultura narco, ¿no? Muestra los collares, los autos, las zapatillas, las chaquetas, las chiquillas bailando, ¿no? Y el videoclip termina, pero es un videoclip, es una ficción de tres minutos quince. Nos muestra la parte cuando los balean, cuando caen a la cárcel, cuando sus familias se destruyen. La parte triste. La parte triste. Entonces, se va generando, estoy aquí con el alcalde de Ural, le voy a dar la palabra a Gonzalo, se va generando toda una situación que es muy difícil de combatir, porque una situación es combatir cuando, ¿no es cierto?, mucha gente se mete porque conocieron esto de chico y todo, pero otra cosa es cuando ya les gusta. Porque empieza el bichito, ¿no es cierto?, de toda esta cultura a meterse en ellos. Yo creo que una de las cosas más graves es que esto de la narcocultura, que finalmente es expresión de un fenómeno mucho más extendido, que tiene que ver con la proliferación del tráfico de drogas en pequeña o gran escala, lo que hace es consolidar la idea de que frente a la ausencia del Estado, porque aquí lo que ocurre en la población de Santa Julia es ausencia del Estado, no están las policías, no hay, no está el gobierno, entonces la sensación es, bueno, los que mandan son los narcotraficantes. La narcocultura lo que busca, creo yo, es instalar la idea de poder, y eso supone tener ídolos, supone tener expresiones de su cultura, de su poder, de su fuerza. Esto de disparar es hacer ostentación. Yo puedo disparar acá y a mí no me pasa nada. Entonces, al resto es decirle, miren, nosotros somos los que mandamos. Incluso corromper a los que creemos que ostentan el poder. Por supuesto, por supuesto. Entonces, yo creo que esto es bien grave. No sé si ustedes se acuerdan, yo presido la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asociación Chilena de Municipalidades. Nosotros nos constituimos cuando se generó uno de los narcofunerales que incluyó el traslado por parte de Gendarmería de Chile del cortejo de un narcotraficante desde Santiago a Talca, Curicó, a no sé dónde o al revés. Era Chillán. Entonces, uno dice, pero perdóname, o sea, el Estado de Chile al servicio de una iniciativa que lo que busca es promover la ostentación de la narcocultura. Y entonces, esto genera tanto escándalo que constituimos un espacio que, entre otras cosas, se implementó esto que dice mi colega Gonzalo Montoya de perseguir el patrimonio de la narcotraficante. Pero, claro, usted dice, esta cultura también de rentamiento, yo lo viví en Canepropia y yo antes trabajaba en otro canal y me tocó estar en la rotonda de Quilín y a plena luz del día me pasó que íbamos a avanzar y pasó un funeral, me imagino, obviamente, narco, salud al candé, está con la energía. Y, efectivamente, nos pararon y, obviamente, uno para, se bajan de autos para que no pudiéramos pasar con armamento a plena luz del día y todos tuvimos que esperar a ellos, calladitas, que pasaran ellos. Entonces, también es una cultura de amedrentamiento hacia los que no somos parte, a lo mejor, de la comuna, pero también de ayuda a, lo hemos escuchado millones de veces, no los ayuda a lo mejor la municipalidad, pero sí, estos narcos, a comprar los útiles, a que se ve un pariente enfermo, los ayudan con salud, claro, entonces, también atrapan a ciudadanos. ¿Remplazan el Estado? Claro. No hay red bank, están en él. Pero Gonzalo, para preguntarle, porque la verdad que el alcalde Gonzalo Montoya de Macul dice que ellos tienen como alcalde atribuciones limitadas, porque es parte, decía, de la seguridad ciudadana, ¿no es cierto?, lidera. Entonces, ¿qué se puede hacer desde los municipios, aparte de la prevención de las drogas, cuando ya está instalada la droga en la comuna? O sea, acá no nos queda otro camino más bien que tomar lo que dijo el propio alcalde de Macul a través de denuncias y de comisar las casas, en el fondo, algo mucho más proactivo, diría yo. Los municipios tenemos dos facultades. Una, la de prevención social, todos los programas sociales destinados a impedir, a evitar o a minimizar la posibilidad de que el fenómeno de la droga se instale en nuestros barrios. Y el segundo es la prevención situacional, los elementos que nosotros podemos modificar del espacio público que generan condiciones de seguridad. Pero esto que nosotros vemos es una función exclusiva de las policías y del Ministerio Público. ¿Y qué es lo que nos dice la gente? Todos sabemos dónde están los narcotraficantes, todos sabemos dónde se trafica y sin embargo las policías ahí no llegan. Déjame ir con Gonzalo porque aquí hablamos de falta de Estado, la ausencia del Estado, que es un temazo, ¿no? La ausencia del Estado, de las policías, del gobierno, de las instituciones que están dejando a la comuna de Macul, ¿no es cierto?, una situación muy compleja, ¿no? Porque hay una serie, ¿no es cierto?, alcaldes de instituciones que ustedes tienen que no dar y hay una cantidad importantísima de ciudadanos, de gente, de vecinos de Macul que quieren tener una vida tranquila, una vida buena, una vida sana, que se sacan la mugre trabajando por 300 lucas al mes, ¿no es cierto?, lo que se puede ganar un narcotraficante en unos minutos. Entonces empieza esa comparación odiosa y por eso es tan odioso este tipo de situaciones que yo metí a lo de la cultura pop porque en el fondo, ¿qué te dice la cultura narco? Cuando se te dice, oye, tú no tenés ni para comer y yo tengo para usar estas carteras, ¿me entendió, no? Con lo que hago, entonces por eso es tan delicada la situación, Gonzalo. Claro, o sea, aquí también corresponde sin duda que la institucionalidad mejore también las coordinaciones. Nosotros creo que, si bien tenemos, como decía en un principio, atribuciones limitadas y lo que dice mi colega Durán de Independencia también tiene que ver con el criterio de falta de Estado precisamente ante este tipo de situaciones. Los alcaldes podemos mejorar las coordinaciones. Mire, Gonzalo lo dijo muy bien Durán hace un rato, se hizo un protocolo precisamente para prevenir lanzamiento tanto de fuego artificiales como uso de armamento en los funerales narcos. Nosotros en Macul, desde que se hizo este protocolo, hemos tenido dos funerales narcos y gracias a esas coordinaciones no ha existido absolutamente ningún lanzamiento ni de fuego artificiales ni uso de armamentos. Y además, obviamente, se tomaron todas las medidas para resguardar a la población precisamente cuando se desarrollan este tipo de, digamos, funerales. Entonces, yo creo que, insisto, o sea, esto era previsible, pero aquí yo creo que tenemos que mejorar aún más las coordinaciones. Yo creo que aquí el Ministerio Público debe seguir fortaleciendo, las policías deben seguir profesionalizándose. Yo el otro día pensaba, el mismo jueves de la noche cuando estaba este uso de fuego artificial. Nosotros, nuestros carabineros, por ejemplo, ¿qué capacidad tenían para ir, por ejemplo, en ese minuto a la población y poder contener este uso de fuego? O sea, ahí lo que debió haber correspondido es que a lo mejor llegara otro tipo de fuerza precisamente de carabinero con mayor blindaje, con otro tipo de armamento. Entonces, ¿tenemos la capacidad efectiva de respuesta como Estado para abordar este tipo de situaciones? Eso desde el punto de vista reactivo, pero desde el punto de vista preventivo, si ya sabíamos que venía un nuevo cumpleaños a Rachel, en el mes de febrero viene su aniversario, debemos tomar antes las medidas y aquí, obviamente, las municipalidades podemos tomar un rol también mucho mayor, más allá del rol preventivo que hacemos precisamente en nuestras comunidades, gracias a los programas municipales y también a los programas que vienen del Estado. Si se puede hacer y en ese sentido los municipios tenemos que estar absolutamente coordinados con la institución, digamos, tanto policial como con la fiscalía para evitar que sigan ocurriendo estos temas. El problema es como ha ocurrido estos días cuando, a pesar de hacer las coordinaciones, no se toman medidas de la autoridad competente. Y yo, discúlpeme que haga el análisis, o sea, el sentido común de la gente, ¿qué dice? Tenemos carabineros reprimiendo manifestaciones y no tenemos a las policías donde tienen que estar, que es atacando precisamente a las bandas de narcotráfico, que hoy día, no solamente en Macul, sino que en muchas comunas del país venden droga diestra y sinestra y hacen en definitiva lo que quieren. Gonzalo, también estamos con el alcalde Carter. Alcalde, ¿es posible empadronar, por ejemplo, a los que venden fuegos artificiales? Porque los fuegos artificiales, he tenido amigo Juan Pablo, que era al tono, nos contó acá, que para su matrimonio, él contrató unos fuegos artificiales y tuvo que tener, tenía ambulancia, tenía, no sé, aspectos de seguridad. Tuvo que hablar con el OBS10. Tuvo que hablar con Carabineros, tuvo que hablar con... Entonces, si se compran fuegos artificiales más o menos profesionales, como este, digamos, no una estrella, digamos, todo, ¿se podría empadronar también? Antiguamente la legislación ordenaba al ejército controlar la ley general de control de armas, pero eso hace unos 5 o 6 años se modificó y pasó a ser prisión del OBS10, que tenía que hacer toda la inspección de los lugares donde se tiraban los fuegos artificiales, la naturaleza de los fuegos, pero mira, la verdad que yo creo que el problema de la entrada de fuegos artificiales tiene que ver con una frontera norte que hoy día está muy de ahí. Por ahí está entrando todo el narcotráfico, está entrando todo el comercio ilegal y también probablemente entra este tipo de cosas. Pero quería detenerme un poco en lo anterior, J.C., y agradecer la oportunidad de hablar de este tema, porque cuando estábamos todos con los nervios de punta a partir del 18 de octubre, y nos preguntábamos si el país iba a sobrevivir y no iba a poner de acuerdo, este era uno de los temas que nos preocupaba más a los alcaldes, porque aquí está una de las causas más probables por las cuales nuestra democracia va a sucumbir. De acá va a surgir un populista, como en Filipinas, que le va a ofrecer orden a la gran masa que está sufriendo el narcotráfico, porque el elite, básicamente los que estamos sentados acá, no lo sufrimos. La alteración, lo que tú decías, lo que te pasó en la calle, le pasa a la gente todos los días. Claro. El otro día me decía un vecino en un sector del sur poniente, me decía, ¿qué saco yo con trabajar todo el día para ganar 340 lucas si mi hijo ve que al lado el vecino tiene una Hammer de 30 millones y trabaja 3 o 4 horas diarias? Esa gente hoy día está totalmente abandonada. Entonces tenemos, creo yo, muchachos, que es una reflexión mucho más de fondo. En dos sentidos. Lo primero es, la política de combate a las drogas. O legalizamos las drogas, como lo ha hecho una parte de Europa, y le puso impuesto a las drogas, y básicamente con eso terminó la violencia en la calle, aumentó el consumo y la adicción de algunas personas, pero se acabó el narcotráfico. O bien, aplicamos una política de drogas eficiente. Porque hoy día es una política de drogas mentirosa. En donde, ¿a quién se detiene? Al volado que consume marihuana en la esquina, que no es un peligro para nadie. Para nadie. Porque usualmente el que consume marihuana está tranquilo. El peligroso realmente es el que vende pasta base, pastillas u otro tipo de drogas. Segunda mirada en eso. ¿Alguien sabe que hayan detenido alguna fiesta en las condes, en una discoteca top, a un cabro que fuma un pito? Yo nunca he escuchado a ninguno. En cambio, las poblaciones marginales de Santiago se los llevan en camión. Segunda mirada a la desigualdad. Entonces, si vamos a tener una mirada represiva, como la que se tiene en el Estado de Chile, de la política de drogas, hagamos un análisis certero. Porque hoy día se está perdiendo por todos lados. En segundo lugar, la policía exhibe, y las fiscalías también, exhibe números de acumulación de kilos de drogas. Kilos y kilos de marihuana. Kilos y kilos de pasta base. Pero el resultado social que está teniendo en la calle es igual a cero. Porque, y de nuevo, yo me acuerdo perfecto los días que estuvimos acá, todos muy preocupados por la situación de nuestro país. Yo te quiero decir que si no arreglamos este problema, la democracia de nuestro país está en juego. Porque la seguridad pública de la enorme mayoría de la gente está cuestionada. Lo que decía Gonzalo, los dos Gonzalo, Gonzalo Urán y Gonzalo Montoya en Macul. Todos lo sabemos. Como en las poblaciones no hay red bank, porque los bancos no se atreven a ponerlo, los narcotraficantes son los que prestan plata. Como el Estado fracasa en materia de salud, son ellos los que prestan los medicamentos caros cuando alguien tiene una enfermedad catastrófica. Han llegado a administrar justicia. Y no hay que ir muy lejos para saber cómo esto termina. México, El Salvador, Nicaragua, todo Centroamérica, con la cultura de los maras. Uno va por cualquier sector del sur de Santiago y se encuentra con murales completos con la cultura de la muerte. Al difunto X que murió en un tiroteo, con otra banda, le hacen un monolito, la calle cambia de color. La cultura de la muerte o la narco-cultura, como se ha dicho acá, ya está instalada. Entonces, lo que yo planteo es lo siguiente. Si no hacemos esto en serio, y nos acostumbramos que una vez al mes tenemos un escándalo de esta naturaleza como lo que pasa en Macul, o ayer pasó en Peñalolén, pasado mañana probablemente pasa en la Florida, lo que vamos a tener un día es que nos vamos a enterar que el país que nosotros creíamos libre y democrático va a caer en manos de alguien que le va a decir a la gente simplemente, ¿sabe qué? Olvídese los canales de televisión, olvídese la democracia. Yo le garantizo una sola cosa, que el Estado le ha fallado permanentemente, que es dormir tranquilo. Ahora, perdón, Lucer, solo quería decir que todo esto que hemos hablado es una dimensión. Es la dimensión visible de ostentación de poder, etc. Pero está la otra dimensión, la dimensión cotidiana. En cada barrio de las comunas nuestras hay microtráfico al menudeo que genera una sensación de temor, de impunidad, de... además genera un círculo, porque cuando la gente del sector empieza a consumir, llega un momento en que empieza a robar para consumir. Entonces, es el microtráfico, es la delincuencia que genera el microtráfico que se va permeando en todos los espacios. Termina imprimiéndolo, sacándole la platita a la mamá de la cartera, a los huestos, todo. Déjame dar un dato. Gonzalo puso un detalle fundamental. ¿Dónde se empieza a perder la pelea contra este sistema? Es cuando tú le preguntas a los vecinos, me ha tocado preguntarlo, en la mitad de los tiroteos a las 3 de la tarde. ¿Quiénes son los dueños de la calle? ¿Ellos o nosotros? Yo convencido que nos van a decir, ¿nosotros? Te contestan, ellos. Ellos. Porque ellos ya ganaron la calle hace mucho rato. Porque en el fondo, cuando hay un funeral narco, y carabineros custodian el funeral narco por la mitad de avenida La Floría para ir al cementerio El Prado, la gente no entiende nada. O sea, ellos ya ganaron. Entonces, hay una lógica de pérdida de esperanza en la calle, que o termina en un populista medio fascistoide, gobernando Chile con mano de hierro, o vamos a terminar en dos chiles, en un sector privilegiado que vive seguro detrás de sus condominios, o el resto del país gobernaba por estos tipos. Los quiero invitar a que se queden, Gonzalo Rodolfo, al alcalde de Macul, lo queremos despedir. Gracias, alcalde, por su tiempo, por este minuto, ha sido muy valioso para nosotros. Muchas gracias. Un abrazo gigante, que estén muy bien.